Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de lo que está investigando la neurociencia en torno a la salud mental y las adicciones. Un problema que debe abordarse desde una narrativa que va más allá de los daños a la fisiología. Conversaremos con el doctor Roberto Mercadillo, neurobiólogo y catedrático del CONACYT, quien nos habla de cómo las adicciones son el síntoma de algo más profundo que tiene que ver con una dimensión social, con el estudio de lo que pasa en el cerebro cuando sentimos compasión. Hablaremos de una interesante investigación que realizó con policías de Ciudad Nezahualcóyotl. Roberto Mercadillo, un gusto que nos acompañes aquí en la oveja eléctrica. ¿Qué tal Pepe? Muchas gracias. Oye, pues para hablar de justamente de qué se trata el problema de desarrollar la salud mental y cómo con ello podemos enfrentar las adicciones. ¿Qué nos dice la neurociencia? Pues nos dice que las adicciones son un problema de salud mental. Cuando pensamos que es la salud mental, es básicamente un estado de bienestar interior que se manifiesta hacia afuera y las adicciones son justamente un desequilibrio, una señal de que algo no está bien en nuestro mundo interior. Las adicciones, ¿qué son? Es un apego, un apego a algo que nos provoca o que creemos nos provoca bienestar y placer. ¿Cómo es que en un mundo lleno de satisfactores, familia, amigos, comida, relaciones afectivas, por qué tendríamos que buscar en una sustancia o en alguna otra cosa un satisfactor extra? Y no solamente buscarlo, sino usarlo. Y no solamente usarlo, sino usarlo continuamente, 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 hasta volverlo la única fuente de satisfacción. ¿Qué nos indica eso? Que algo no está bien. Que los satisfactores que típicamente nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución, por alguna razón no están presentes o ya no nos están siendo significativos. Y si no nos están siendo significativos es o porque los tenemos que cambiar o porque hemos creado una sociedad en la que esos satisfactores ya no son significativos y tenemos que buscar otros. Y en ese sentido, las adicciones nos indican un problema de salud mental. Un problema de salud mental que tú tienes que investigar planteando primeramente de qué se trata la posibilidad de experimentar armonía y paz. Y esto tú lo has estudiado en primates, pero también lo has estudiado en ciertas sociedades en donde, por ejemplo, ves como los policías en Etzahualcóyotl, cómo se da o no se dan patrones de violencia o de compasión en los policías. Hablemos de eso. ¿Cómo definir primeramente esos estados de plenitud? Porque tú sabes que no se ha investigado mucho esa zona. Habrá más lo es de los pocos científicos que se han abocado a hablar de las experiencias, cumbre las experiencias de plenitud. Con los policías de Ciudad de Etzahualcóyotl descubrimos algo fascinante. El estudio era originalmente para indagar la compasión. Habíamos ya indagado qué pasa en el cerebro cuando las personas en México sentimos compasión. Es decir, este sentimiento de aflicción o pesar que tenemos cuando vemos a alguien sufriendo y que además nos motiva a intentar aliviar ese sufrimiento. Cuando hicimos ese estudio hubo una crítica interesante por parte de algunos colegas, haciéndonos ver un poco reduccionistas, como si pensáramos que la compasión solamente está en el cerebro. Y nos decían ellos otros tantos elementos sociales que también influyen en esta experiencia compasiva, particularmente sociedades muy violentas. ¿Tú esperarías realmente que esta función cerebral de la compasión que observaste en estudiantes y en gente típica de México no está permeada de la situación de violencia que vivimos ahora o de la labor que hacen? Y decidimos usarla o estudiarlo en Ciudad Neza con los policías. En ese entonces en Ciudad Neza era el segundo municipio más violento del país y la representación social de los policías estaba tremendamente baja, muy castigada, muy mal vista y comenzaban un programa de policía de proximidad. Fue el primer municipio donde se implementó la policía de proximidad. Estaban familiarizándose con ellos los policías y decidimos replicar ese estudio de la compasión. Consistía básicamente en ver imágenes de gente sufriendo en diferentes contextos mientras registrábamos su función cerebral en un equipo de resonancia magnética y con el movimiento de sus dedos nos indicaban la intensidad de la compasión que sentían y después hacíamos una entrevista al final del resonador. Y en los policías encontramos que se activa un área del cerebro que no se mostraba en los civiles, el núcleo acumbens. Y es un chicharito pequeñito pero crucial para las experiencias placenteras humanas y de todos los mamíferos. Es el gran liberador de dopamina. Es el núcleo que empieza a activarse cuando comemos algo que nos gusta, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando recibimos un abrazo de alguien. ¿Qué nos indicaba esto? Que los policías de NESA sentían placer fisiológico cuando decidían ayudar al otro sufriente. Ayudar al otro que sufre genera dopamina vinculada a la afectividad. Produce cambios en nuestro cerebro, en nuestra fisiología. ¿Cómo pueden ayudar estos hallazgos para combatir adicciones? De este importante tema seguiremos conversando después del corte con el doctor Roberto Mercadillo. Mientras tanto pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, fíjate que el día de hoy hemos estado conversando con el doctor Roberto Mercadillo sobre salud mental y adicciones que representa un paradigma íntimamente ligado. Oye, qué bueno que dices eso porque les traigo justo información sobre el tema. Una de cada cinco personas ha enfrentado algún trastorno mental o adicción en algún momento de sus vidas, pero ¿qué significa realmente tener salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en el que puedes enfrentar el estrés cotidiano, trabajar de forma productiva y contribuir a tu comunidad. Es el fundamento del bienestar individual y por ende de la comunidad. La ansiedad y la depresión son más comunes entre las mujeres, mientras que los problemas de conducta y las adicciones afectan con mayor frecuencia a los hombres. De ahí que el CONACYT, a través de su Programa Nacional Estratégico de Salud, por sus siglas PRONACES, en colaboración con el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, conocido por sus siglas como PRONAI, respaldan 13 proyectos de investigación en 12 estados de la República Mexicana. Su misión es contribuir a la promoción de la salud mental, prevenir y atender trastornos mentales, el suicidio y abordar los problemas relacionados con el consumo de drogas y comportamientos adictivos. Es más importante que nunca, especialmente después de los impactos psicológicos generados por la pandemia de COVID-19, poner énfasis en la salud mental, que es un tema importante para México y el mundo. Así es, querida Aura, es un tema tan importante que es justamente lo que estamos tocando el día de hoy desde el punto de vista de las neurociencias. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Roberto Mercadillo sobre las investigaciones de la neurociencia en torno a las adicciones, la capacidad de compasión y sus efectos en la salud mental. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina lo que sucede en nuestros cerebros cuando sentimos compasión, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica para seguir conversando con Roberto Mercadillo, doctor en ciencias biomédicas en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, sobre cómo se pueden utilizar los hallazgos de la neurociencia para enfrentar adicciones como las de los inhalables vinculadas con las sociedades marginadas. ¿Cómo esto se puede traducir a aplicar estos conocimientos en el área de las adicciones de niños, adolescentes que están sufriendo de terribles adicciones? Una de ellas muy importante que le llaman la adicción que está relacionada con la pobreza que es los inhalantes. Es una especie de sustitución. Y en el caso de los inhalables en particular, eso es muy visible. Esta llamada droga de los pobres, se le llamó así en los años 80, porque era principalmente consumido por las periferias, las poblaciones que vivían en la calle. Los olvidados de Buñuel ya usaban inhalables. De hecho, la palabra mona, que es una de las formas que aquí en Ciudad de México tenemos para nombrar la manera de uso, un pedazo de estopo de tela que se puede ir a la hable, se lleva a la boca o a la nariz, surgió de las zonas zapateras de Tepito. La estopa con solvente con la cual limpiaban los zapatos se llama mona. De ahí surgió la mona. Y surgió en esas sociedades marginadas. Pero ya hace ya varios años que ya no es solamente de estas sociedades. Hay muchos estudiantes de escuelas públicas, privadas, de universidades que usan los inhalables. Si tú vas a un punto de calle con cuidado, logras acercarte y logras detectar uno de estos espacios seguros que las comunidades callejeras han armado para ir y consumir sustancias inhalables, vas a notar que también va el ama de casa que pasa por el mercado. Y cuando regresa a su casa se lleva a ese punto y usa también inhalable. Con el daño cerebral que plantea, ¿no? Con el daño. Porque ustedes, hablemos un poco de eso. Porque, bueno, si fuera un sustituto que no tuviera daño en el cerebro, pues todavía podría ser viable. Pero, ¿qué nos dicen los estudios? Que no solamente tienen esa propiedad adictiva. También son lipofílicos y eso hace que se adhieran y modifiquen prácticamente todas las barreras protectoras de nuestros órganos. Entonces, al romper esas barreras protectoras, los órganos comienzan a contaminarse, comienzan a intoxicarse. Ya no hay nada que los cubra de todos los tóxicos que van por nuestra sangre y que llegan a estos tejidos. Comienzan a dañarse. Los inhalables son de las pocas drogas que desde la primera vez comienza a hacer un daño sistémico. El corazón se daña, los pulmones, los huesos, por supuesto, el cerebro, el hígado. Eso es lo que nos dicen los estudios. Y cómo entonces podemos intervenir a través precisamente de los conocimientos que ganamos en neurociencia, pero también a través de la compasión. En estos casos, tú tienes un libro muy interesante que se llama Inhala Profundo, Freddy, Sé Valiente. Y el subtítulo es De calle, drogas y libertad. Hablemos de cómo se puede reinsertar en la sociedad estas personas que sufren profundos daños. Hay un modelo que se llama enriquecimiento ambiental que surgió con estudios de neurociencias en animales. Cuando los animales son sometidos a inhalables después de un tiempo prolongado y se les desarrolla la conducta adictiva y todo el deterioro en memoria, en atención y en coordinación de movimientos y hay mucha muerte neuronal, después de ese periodo se meten a un ambiente enriquecido. Pueden explorar, pueden convivir con otros congéneres, pueden hacer, pueden desplegar todos sus comportamientos cual especie. Y cuando esto pasa, se recupera memoria, se recupera atención y se disminuye o incluso se desvanece la conducta adictiva. Y se regeneran muchos de las neuronas que se habían muerto. ¿Por qué? Por la estimulación. Pero aparte una estimulación voluntaria. Cuando tú forzas al animal a hacer eso, a hacer el ejercicio, a convivir, no tiene éxito. Al contrario, lo estresas y quiere consumir más. Pero cuando voluntariamente le das esas opciones, el animal se recupera. ¿Cómo podemos trasladar esto a los seres humanos? Particularmente a la gente que vive en la calle. Enriquecer los espacios. Y los espacios humanos son además simbólicos. No solamente se trata de enriquecer las vías públicas o los parques, enriquecer las interacciones. Enriquecer, un enriquecimiento en calle sería eliminar el estigma. Acercarte con un poblador callejero, tomarte un café con él, platicar. Para enfrentar los problemas de adicciones, no tan solo hay que eliminar, por ejemplo, los efectos de las sustancias inhalables, sino también los estigmas sociales asociados que son profundamente tóxicos. De este importante tema, seguiremos conversando con el doctor Roberto Mercadillo después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos introduce al mundo que revela la ciencia, que revela la tecnología con un toque poético que afecta de manera conmovedora a nuestros cerebros. Querida Miriam, un gusto encontrarnos. Querido Pepe, ¿cómo estás? Oye, dicen que la poesía es un estado de percepción. Pues dicen bien, ¿no te parece? Sí. Pues sí, mira, el poeta estadounidense William Carlos Williams decía que de todo se puede hacer poesía, de cualquier cosa, sobre la basura si quieres, o sobre una mujer, una vieja, dice él, limándose las uñas en la calle. Pues hoy repasaremos el entrecruce entre lo que la ciencia puede observar sobre cualquier cosa, absolutamente cualquiera, y en este caso sobre los dientes y lo que la literatura puede agregar y recrear sobre este órgano de masticación y de defensa que también se asoma en los humanos y también en la oveja al sonreír. La poesía de los dientes. Esto que vemos aquí es un diente humano visto bajo el microscopio electrónico. Los productos para la sensibilidad dental actúan sellando estos microtúbulos que todos tenemos en nuestro esmalte. Se calcula que tenemos unas 300 especies distintas de bacterias viviendo en nuestra boca. Algunas de ellas son beneficiosas, otras, sin embargo, pueden causar enfermedades de la encía, caries, pérdida de dientes e infecciones en la garganta. Bajo las sigilosas arcadas de tu encía, como en un acueducto infinitesimal, pudiera dignamente el más digno mortal apacentar sus crespas ansias hasta que truene la trompeta de ángel en el juicio final. Ramón López Velarde Cerramos con el mundo de bacterias que hace su danza invisible entre los dientes. Y una pregunta mía, estúpida, ligera, de un reproche tranquilo, llenó sus transparentes ojos, ya que le dije de liviana manera ¿Por qué tienes amarillos los dientes? Me abandonó. Alfonsina Storny Podríamos seguir, pero en estos momentos la oveja vanidosa se mira al espejo y corre a lavarse los dientes con un esmero poco común en ella. Nuestra querida Miriam Moscona en La Oveja Eléctrica Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Roberto Mercadillo sobre sus estudios en torno a las adicciones y a la neurociencia social ya que nuestras neuronas se comunican con las neuronas de quienes nos rodean y los estigmas de quienes nos rodean también nos dañan. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina al cerebro conectado con otros cerebros estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica donde seguimos conversando con el doctor Roberto Mercadillo quien es autor de más de 50 artículos y capítulos especializados sobre neurociencia y comportamiento. Es autor de varios libros, entre ellos uno titulado De las neuronas a la cultura y un libro del que estamos hablando el día de hoy en La Oveja Eléctrica Inhala profundo, Freddy Sé valiente De calle Drogas Y libertad Este libro explora la importancia de ir más allá de las etiquetas de las adicciones que nos encasillan, nos encarcelan socialmente e impiden nuestra salud individual y colectiva. En este libro en especial tomas un caso particular. Este libro es el retrato del enriquecimiento ambiental y simbólico humano. Bueno, Freddy es un chico de la calle que llegó a la calle a los siete años Ahí tomó su primera mona Lo que le dijo su compañero fue eso Inhala profundo y sé valiente Después las inhalaciones fueron cambiando a lo largo del tiempo y también tuvo valentía para dejar de consumir Por eso el libro juega con dos palabras Pero bueno, al inicio llega a la calle a los siete años Se vuelve líder de calle Un líder muy brutal Consume cualquier cantidad de sustancias que te imaginas Fue el líder Coordinó la cantidad de violencias que te imagines Y a los 19 años Decidió dejar de consumir Y empezó un camino A explorar formas Para dejar de consumir Se acercó a grupos de AA Se acercó a grupos budistas Se acercó a grupos de narcóticos anónimos Fue un proceso que le llevó cinco, seis, siete años En el trayecto encontró gente Que justamente rompió el estigma Y lo invitaba a ser un igual Y a escucharse Y a comprenderse Pero desde su propia decisión y libertad Y fue así que dejó de consumir Dejó la calle un tiempo Pero como él mismo dice en el libro Yo soy la calle Yo no soy de la calle Yo soy la calle Y regresa a la calle A vivir en la calle Ya sin consumir Pero para encauzar chicos Jóvenes que consumían De eso trata el libro Rompe la idea de que Una vez que eres adicto Y estás enfermo Y se hace esta modificación cerebral Por la sustancia Tu voluntad está dada a la sustancia Ya no puedes hacer más Nosotros, institución Organización civil Academia Te tenemos que decir qué hacer No es cierto La voluntad permanece ahí Y quizá lo que tenemos que hacer La academia Las instituciones El gobierno Es dotar de espacios Para que esa voluntad se manifieste Esto quiere decir Que tenemos que aprender también A entender los códigos En los que se mueve Esa experiencia de las adicciones En las calles Porque el primer problema Es simple y sencillamente Que no encontramos los canales Para comunicarnos correctamente Lo cual es muy curioso Porque la calle es de todos Se supone que la calle Tendría que ser ese espacio público Donde los códigos de todos De los diferentes sectores De la sociedad Están ahí presentes Pero parece que no Parece que salimos a la calle Con nuestros propios códigos Y no los compartimos Estamos viviendo como Sectores aislados En el mismo espacio público Que compartimos Y eso tiene que comenzar a cambiar Si realmente queremos hacer Esta insistente reestructuración Del tejido social Que se está hablando Si para terminar Si estamos hablando De un aprendizaje Que tú has tenido Al hacer estas investigaciones ¿Qué es lo que para ti Se te volvió fundamental Al entender ya Desde este campo de experiencia Y de investigación Y de estudio Lo que implica la salud mental Lo que implica las adicciones Y lo que implica La comunicación Y la empatía Una gran pregunta Que se hace en la Academia En adicciones Es por qué los chicos se drogan Por qué comienzan A desarrollar adicción Pero cuando vemos Un poco más las estadísticas Notamos que la mayoría De la gente que usa drogas Alguna vez en su vida No desarrolla una adicción Y aquellos que la desarrollan A esos de los 35 años La mayoría El 70% Deja de consumir De manera adictiva En realidad Solo es un porcentaje Muy pequeño Entonces quizá Más que preguntarnos Por qué este porcentaje Pequeño desarrolla adicción Nos podríamos preguntar Por qué todos estos Que tuvieron acceso a drogas Que incluso lo tienen todavía No desarrollan adicción ¿Qué hay en su mundo social En su vida familiar En su mundo interno Que hace que Pues sí La droga fue una experiencia Pero de ahí no pasó Y yo estoy casi seguro Que hay un bienestar De fondo Detrás De estas personas Que no sabemos Cómo es Ni cómo se forma Porque no nos lo hemos preguntado Ni interrogado Entonces historias como esta Y nuestra experiencia De trabajo en la calle Nos llevan a plantearnos Preguntas de otra forma La neurociencia De la felicidad profunda La neurociencia Del bienestar De la felicidad De la paz interna Diría yo Que no es algo pasivo No es nada más Sentir que todo está bien Y no pasa nada en el mundo No, es también una Reflexión Y una introspección Constante Y a veces muy dura Pero Porque te enfrenta A tu historia ¿No? Y a romper Mitos Pero creo que es A donde tenemos que apuntar En estas nuevas generaciones De académicos Roberto Mercadillo De verdad Te agradecemos muchísimo Tu presencia Muchas gracias Pepe En la hoja eléctrica De verdad Muchas gracias ¿Cómo descubrir Un bienestar de fondo? ¿Cómo investigar La neurociencia De la paz interna Vinculada con una compasión Que no es superficial Una compasión Por quienes nos rodean? Ese es el reto Que nos presenta El doctor Roberto Mercadillo Quien nos recuerda Algo que ya decía El gran científico Oliver Sacks Que en los tratamientos médicos Es indispensable Investigar El drama humano completo No se trata tan solo De una historia clínica Sino de la construcción De una narrativa compleja Con múltiples dimensiones Y capítulos Lo mismo Es aplicable A las adicciones El drama completo Pasa por la calle Por los olvidados De Luis Buñuel Y por la posibilidad De abrazar E integrar A quien sufre Esa es la auténtica compasión Que transforma Nuestros cerebros Nuestras sociedades En verdad Un gran gusto Encontrarnos Con Roberto Mercadillo En la oveja eléctrica Y pasamos ahora A una sección Que nos abraza Con el humor Y con la música Con nuestro querido Fernando Rivera Calderón Pues querido Fernando Rivera Calderón A mucha gente le gusta hablar De las neuronas del ejercicio A mí también Pero nada más hablar Porque si me van a poner a correr Y a hacer ejercicio La verdad es que ya no juego No, ¿verdad? No, no, pero bueno Cantemos Eso también se puede Sí, es otro ejercicio Ahí les va esto que dice Tus neuronas no se activan Si no sales de tu cama Tus neuronas no se encienden Si te quedas en pijama Tus neuronas necesitan Que te muevas un poquito Que camines O que corres O que te eches un brinquito Si te sientas todo el día Tus neuronas se agodinan Se apelmazan Se agorsoman Y se atrofian Sin remedio Si no corres Ni no nadas Y si no saltas Ni caminas Tus neuronas Se van a quedar sumidas En el tedio Lleva al guima tus neuronas Que hagan carne Y luego pesas Luego bájale a las donas Porque comes muchas de esas Lleva al guima tus neuronas Que hagan carne Y luego pesas Luego bájale a las donas Porque comes muchas de esas Bueno, tú no, ¿verdad, Pepe? Bagel Puro bagel Puro bagel Ah, bueno, entonces no hay problema Yo pura conchita con chocolate Pero ustedes hagan mucho ejercicio, amigos Y coman frutas y verduras Nosotros hablamos del ejercicio Ustedes hagan ejercicio Eso Como debe de ser Ha 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 ha